Hello, girl. Hello. How are you? This is Let's Talk Upami. Bien. Hoy vamos a charlar un poquito acerca de lo que trabajamos ayer en la reunión de Zoom. Para las que no se acuerdan quién es quién, por las dudas, yo soy Mary. I'm Nadia. Yes. Bueno, ayer empezamos con un tema distinto, con un tema nuevo, que si bien tiene que ver con los gustos y preferencias, tiene que ver con algo más específico. Entonces, la pregunta para ustedes es, do you like WhatsApp? Nadia, do you like WhatsApp? Yes, I like WhatsApp. Yes, I do. Great. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de averiguar es por qué y qué es lo que más nos gusta de WhatsApp. What do you like the most about WhatsApp? Emojis, audio messages, video calls, photos, stickers, videos. So, Nadia, what do you like the most about WhatsApp? I like audio messages the most. Lo que más me gustan son los mensajes de audio. What about you, Mary? I like, how difficult, I like emojis and photos the most. Me gusta gustar los emojis y mandarnos o ver fotos de los demás. I like photos too. Ahora, vamos a ver qué cosas hacemos con WhatsApp y con qué frecuencia. So, we need to ask, how often do you? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan seguido uno hace una actividad? Estamos preguntando sobre con cuánta frecuencia hacemos alguna actividad. En este caso tenemos tres adverbios de frecuencia con los que podemos mencionar cuán a menudo realizamos diferentes acciones cuando usamos WhatsApp. Estos ejemplos van de mayor frecuencia a menor frecuencia. Entonces, la mayor frecuencia de todas es always, siempre. Luego sometimes. Y la menor frecuencia, never, que es nunca. Y nuestros ejemplos en este caso son. I always use stickers. Siempre uso stickers. Let's see, Mary. How often do you use stickers? I always use stickers. Great, me too. Sometimes we can say, podemos decir, I sometimes make video calls to my friends. A veces, hago video llamadas con mis amigos. Nadia, how often do you make video calls? I sometimes make video calls, Mary. But not always. Okay, very good. Very good. Y por último, never. Sí, nunca. Nuestro ejemplo en este caso es, I never send audio messages. So, what about you, Mary? How often do you send audio messages? I sometimes send audio messages. Yes, that's true. The audio messages are very useful. Los mensajes de audio son muy útiles a veces. Sí, sobre todo cuando los mensajes son largos. That's right. So, let's see. Let's see, Nadia. How often do you use stickers? Let me think. I always use stickers. Great. That's true. And how often do you send selfies? I sometimes send selfies. But not very often. I know. That's true. Mando selfies a veces, no con mucha frecuencia. What about you? No, I sometimes send selfies. Selfies are not my favorite message. How often do you receive audio messages? I always receive audio messages. Always. All the time. What about you? I always receive audio messages, too. Casi todos los días o todo el tiempo recibo mensajes de audio. Yeah. Nadia, how often do you share funny videos? I never share funny videos. Never, never, ever. What about you, Mary? If they are very funny, I sometimes share funny videos. Solo si son muy graciosos, comparto videos graciosos. How often do you make video calls, Nadia? I sometimes make video calls. What about you? Um, I sometimes make video calls. I use, um, the computer and Zoom for lessons. Me too. Yes. A veces uso las video llamadas con mi familia, con mis amigos, pero no siempre, no siempre son video llamadas. Muchas veces son mensajes. Sí uso más seguido video llamadas como Zoom para las clases, por ejemplo. Omit. Right. So now, Nadia will explain to you this emoji challenge. Es un desafío que trabajamos en la clase de ayer en el que les mostramos emojis que generalmente encontramos en WhatsApp y ustedes tienen que descubrir el mensaje y expresarlo en inglés. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver. ¿Estás listo? We'll give you some minutes. You can pause the video and think. Do you know, Nadia? Yes, I do. I like gardening. Great! Yay! I, I is the girl. I is la chica. Like gardening. Cada uno de estos dibujitos representa una palabrita en inglés. Let's see. Vamos a ver otro. Can you guess, Nad? I can. I can. I don't like ironing. Me neither. Yo tampoco. Ok. En este caso, la chica quiere decir I don't like el emoji y ironing la planta. The last one. Bueno, si ya adivinaron, voy a dar la respuesta yo. I love dancing. Great! Well done. Excellent. Great. En este caso, en vez de like, decimos love porque es el emoji que está enamorado. Ok. That is all for today. Thank you, girls. Bye-bye. 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 Gracias.